Un momento para el alma, la casita del bebé. Hola mami, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días que me concebiste en tu pancita. La verdad no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Otra cosa que me llena de orgullo es el ver con el amor que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, ha pasado ya un mes desde mi concepción y ya empiezo a ver cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero dame una oportunidad. Estoy muy feliz, pero hay algo que me tiene un poco preocupado. Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no me deja dormir. Pero bueno, ya se te pasará, no te preocupes. Mami, ya pasaron dos meses y medio y la verdad me siento muy feliz con mis nuevas manitas. Y de verdad, tengo ganas de utilizarlas para jugar contigo. Mami, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras tanto todas las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven se gritan tanto, mami? Mami, ¿ya no me quieren o qué? Voy a hacer lo posible para que me quieran. Han pasado ya tres meses. Mami, te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy muy confundido. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita para mañana. No entiendo. Yo me siento muy bien. ¿Acaso te sientes mal, mamita? Mami, ya es el día. ¿A dónde vamos? ¿A dónde me llevas? ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué lloras? No llores. Si no va a pasar nada, mami. Oye, mami, no te acuestes. Apenas son las dos de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Aparte, no tengo nada de sueño. Quiero seguir jugando con mis manitas. Ay, ¿qué hace este tubo nuevo en mi casita? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, ¿por qué están succionando mi casa? Mami, esperen. Esa es mi manita. Señor, ¿por qué la arrancan? ¿Que no ven que me duele? Mami, defiéndeme. Mamá, ayúdame. ¿Que no ves que todavía estoy muy chiquito y no puedo defenderme, mamá? Mami, mi piernita, mami. Me la están arrancando. Por favor, diles que ya no sigan, mamá. Te lo juro que ya me voy a portar bien. Ya no te voy a patear, mamita. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto, mamá? Va a haber cuando sea grande y fuerte. Mami, no puedo más. ¡Ay, mamá, ayúdame! Hola, mamá, ¿cómo estás? Han pasado ya 17 años desde aquel día. Y yo desde aquí observo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste, mamá. Por favor, ya no llores. Acuérdate que te quiero mucho, mamita linda. Y aquí estoy esperándote con muchos abrazos y besitos. Te quiero mucho, mamá. Soy tu bebé que hoy cumpliría 17 años. Amiga, piénsalo dos veces. No se te olvide que hoy es el primer día del resto de tu vida, pero sobre todo, puede ser el primer día del resto de la vida de la criatura que llevas en tu vientre. Aprovechalo. No se te olvide. Amiga, piénsalo. Gracias por ver el video.